Hola hermanos, buenas tardes. Miren una vez más aquí con ustedes en el Evangelio del Día. Hermanitos, pues hoy en este día, miércoles, miren, el Señor nos tiene una escritura, un versículo en Efesios 3, 8. 8, Efesios 3, 8 hermanos. Este, vamos a, pues a ponernos en las manos del Señor para que Dios, pues sea el Todopoderoso, el que nos esté llevando, conduciendo, ¿verdad? En este caminar y, y pues que nos dé entendimiento para discernir sobre su palabra. Hermanos míos, entonces vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, hermanos, Efesios 3, 8. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. Amén. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Palabra de Dios, hermanos. Miren, ustedes, como dice aquí, esto lo decía San Pablo, le decía al pueblo, a mí, el menor de todos los creyentes. Hermanos, así como San Pablo, porque San Pablo era el que perseguía a la iglesia. Si ustedes recuerdan sobre cómo fue la conversión de Saulo, ¿verdad? Que se le puso de nombre Pablo. Entonces, él fue el último, ¿verdad? En convertirse después de todos los apóstoles que ya estaban con Jesús. Por eso él se anuncia, dice yo, el menor, el menor de todos los creyentes. Así es como Pablo les anunciaba a su pueblo, a sus hermanitos. Entonces, yo, hermanos, aquí viendo esta escritura, yo, pues, quiero decirles también que, pues, a mí, el Señor, ¿verdad? El menor de todos los creyentes, me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. Miren, hermanos, Cristo es lo más grandioso que podemos tener en nuestras vidas. Porque nuestro Señor Jesús, cuando uno lo acepta en su corazón, hermanos, el Señor empieza a transformar nuestras vidas. ¿Verdad? Muchas veces nosotros creemos que el entrar con nuestro Jesús nos va a convertir inmediatamente, hermanos. Y no es así, hermanos. Esto es un caminar con Él. El ir caminando con Jesús es como tú vas a ir creyendo en Él. Pero primeramente, para poder creer en Cristo Jesús, necesitamos tener un retiro, hermanos. Entrar en un retiro de sanación, un encuentro con nuestro Señor Jesús. Porque si no conocemos a Jesús, hermanos, va a ser difícil que nosotros podamos, pues, decir, recibir esa incalculable riqueza de Cristo. Si no tenemos ese encuentro, no vamos a poderlo descifrar, no vamos a poder compartir o decir, miren, Cristo Jesús, cómo me ha dado tanto a mí. O sea, porque estamos lejos de Él. Simplemente nomás desde afuera de la iglesia decimos, creo en Jesucristo, creo en Jesús. Pero estamos muy lejos de todo eso, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos arrimamos más a Cristo Jesús, entonces vamos a poder experimentar de ese amor en el cual el Cristo Jesús nos va llenando de su riqueza. Y podemos anunciarle al pueblo, decirle al pueblo lo que Jesús ha hecho a nosotros. Hermano, yo soy una persona, como dice San Pablo, el menor de todos los creyentes, hermanos. Porque cuando yo entro en Cristo Jesús, mi Señor empieza a hacer cosas maravillosas en mí. Empieza a cambiar, transformar mi vida como se la transformó a Saulo de Tarso. Hacía al igual, hermano, a mí también el Señor en ese encuentro que tuve con Él, empieza esa conversión en mi vida. Comienza ese caminar con mi Señor. Entonces, cuando estamos junto a Él, vamos viendo de qué forma nos va enriqueciendo, hermanos. Por ejemplo, yo mi vida, mi vida era muy pobre, hermanos. Porque Cristo Jesús no vivía en mí. Él no vivía en mí. Así que mi vida era muy pobre. Y tan pobre que era mi vida que la estaba destruyendo yo mismo. A través de ese alcoholismo, de esa drogadicción, hermanos. Duré 27 años de esclavo, hermanos. 27 años en esa esclavitud, hermanos. Del alcoholismo, de la droga. Yo pensé que jamás iba a poder salir de ahí, hermanos. Yo pensé que me iba a morir ahí, en la drogadicción. Porque no podía salir. Era algo imposible para mí. Pero para Cristo Jesús no fue imposible. Para Él todo es posible. Por eso, todo aquel que cree en Cristo Jesús va a hablar de sus maravillas, de su grandeza, de lo que el Señor ha hecho. Y así, hermano, yo hoy te lo vengo a anunciar a ti. Hoy te vengo a decir la riqueza en Cristo Jesús. Lo que puede hacer en tu vida, hermano. Pero solamente si tú lo deseas. Si tú lo quieres, hermano. Tú puedes hacer todo, hermano. Pero simplemente da ese paso. Ese paso de ir a ese encuentro con Cristo Jesús. Porque Él es maravilloso. Mira, hermano. Yo cuando iba a pensar que iba a recuperar mi familia, hermano. Después de una separación. Después de que nos separamos. Después de que había cosas que ya creíamos que no nos íbamos a juntar, hermano. Pero Cristo Jesús, hermano, te da ese perdón. Para que llegues a esa reconciliación con tu familia. Cuando tienes a Cristo Jesús, es la riqueza que Él te da en tu vida, hermano. Para que puedas recuperar todo, hermano. Todo lo que el Señor quiere darte, regresarte, hermano. Porque el Señor dice en su palabra. Mira, primero yo. Primero yo, dice el Señor. Acéptame a mí como tu Señor. Entonces lo demás se te dará por añadidura, hermano. Entonces cuando nosotros empezamos a confiar en Cristo Jesús. Viene su riqueza hacia nosotros, hermanos. Y viene y nos devuelve todo lo que nuestra dignidad, nuestra persona. Comenzamos a poner todo en su sitio, hermano. Ya no está nuestro cuerpo todo aquebrantado. Todo, todo desbaratado, hermano. Ya nuestro cuerpo empieza a enriquecerse. Y empieza a tomar ese poder. Que desde un principio el Señor nos había dado, hermanos. Pero a través de nuestro ir caminando por la vida, hemos descompuesto nuestro cuerpo. Lo hemos ido mutilando, hermanos. Pero Cristo Jesús, cuando tú lo aceptas, cuando vas a ese encuentro con Cristo. Viene a regresarte la riqueza de ser un ser humano. Esa riqueza de tu persona, hermano. De aceptarte, de amarte, de quererte. Y que por medio de ese amor en Cristo Jesús, hermano. Empiezas a dejar todo aquello que te daña. Todo aquello que te destruye. Hermano, Cristo Jesús me ha dado tanto en la vida, hermano. Me ha regresado a mi familia. Cristo Jesús me ha regresado. Todo, todo en mí, hermano. Cristo Jesús me ha dado una casa bonita, pequeña, hermosa, hermano. Y adentro de esa casa está mi familia, hermano. Que tanto la quiero. Bendito y alabado sea, Señor. Porque tú también puedes tener esa riqueza de Cristo Jesús en tu vida, hermano. Nunca es tarde, como dijo San Pablo. Nunca es tarde, dijo yo el menor. Yo el menor de todos los creyentes. Tú también, ojalá y algún día lo digas también. Yo el menor de Cristo Jesús. Hoy vengo a hablarles de sus grandezas, de sus maravillas. Bendito y alabado seas, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito, bendito seas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Que tengan un hermoso miércoles.